Todos los viernes, al profe Miguel Lagrota, adelante, profe, ¿cómo le va? Qué alegría verlo ahí rodeado de libros y cuadros. ¿Qué dice Tocayo? Miguel, Sergio, como siempre, es un placer conversar con ustedes. Sería bueno verlos en directo, ¿no? Pero bueno, con este sistema igual más o menos estamos cerca. Más o menos estamos. Le vamos a mandar un deber antes que nos hable de los temas de hoy, porque en el comienzo del programa de hoy, Alberico Barrios recordó que Uruguay tuvo juicios con jurado, hasta que hubo un caso muy sonado de corrupción, que hizo que el jurado fuera eliminado de nuestra jurisprudencia. Así que capaz que algún día, si quiere traer esa anécdota, se lo dejo como un deber y así le ahorro andar buscando temas. No, está muy bueno, está muy bueno. Además es así. A veces depende la actividad de los fiscales más que de la justicia en ese sistema, ¿no? Pero bueno, cómo no, un gusto. Hoy tenemos tres temas que no sé cómo vamos a hacer para manejarlo en pocos minutos. Primero, redondiemos... Yo quiero empezar así, le voy a marcar el orden si no lo complico. Quiero redondear con lo que habíamos comenzado con los 200 años del fallecimiento, ¿no? De Napoleón. De Napoleón. Sí, sí, sí. Redondiemos con Napoleón primero. Bueno, Napoleón, en definitiva, lo que se celebró fueron los 200 años del fallecimiento y estableció una gran polémica, como siempre ocurre, con esa figura, ¿no? En todos lados. Y en Francia también. Y allí entró, como siempre, el debate si hubo o no un envenenamiento lento de Napoleón en Santa Helena o directamente murió por sus complicaciones normales de cualquier oficial de caballería que tiene que ver con el aparato digestivo, hemorroides, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí, cuando uno va a la tumba en París y ve la grandiosidad de esa tumba, ¿no? Y la forma en que está hecha, en el cual uno está alrededor y se siente minúsculo, dice, qué impresionante, ¿no? Todo lo que hizo este hombre y, en definitiva, está acá. Y nosotros, por otros caminos, también seguiremos el mismo derrotero, ¿no? Sin tanta grandeza. Muy bien. Por suerte, ese tema fue recordado de vuelta en Francia, porque no deja de ser injusto a veces, ¿no? Que para los propios franceses sea, aún no hay un motivo tan duro de discusión. Sí, es un personaje polémico, ¿no? Muy polémico, porque por un lado defiende los derechos humanos, por otro lado rehabilita la esclavitud, por un lado es un mecenas y por otro lado roba obras de arte, ¿no? Por un lado es un valiente militar y por otro se esconde cuando estaba por perder para que la derrota la tengan otros. Pero, en definitiva, fue grande, ¿eh? Fue muy grande. A pesar de que era bajito. Hablando de gente grande en su importancia, ¿quién fue Clemente Estable y por qué hoy? Clemente Estable, hoy es por aniversario, en el mes de mayo, que hay tantas cosas para hablar. Él nació, ¿no? En 1894 en San Juan Bautista, hoy Santa Lucía. Hijo de inmigrantes italianos, una familia numerosa, como correspondía a ese origen de inmigrantes, ¿no? El Giuseppe Stabile, de ahí estable, después, Giuseppe Falabella, que no sé, quizá tenga algo que ver con esa empresa multinacional o multiregional. Y, bueno, y ahí a mí me llama la atención o me gusta hablar de él mucho porque es el sueño del uruguayo hecho a sí mismo, ¿no? Digo, origen, si se quiere, humilde, ¿no? Con una inquietud natural favorecida por la familia y que lo lleva a estudiar lo que se podía en ese momento, que era magisterio, conseguir una beca y hacer estudios extracurriculares en la Facultad de Medicina, pero no curriculares porque tenía que trabajar, y se dedica a ser maestro a escribir dos o tres tratados de pedagogía. Y, por otro lado, empieza dos cosas importantísimas, que es la investigación, el rol de investigador, ¿no? Que estamos tanto ahora valorando, ¿no? En esta pandemia. Y, por otro lado, un concepto en el 43 que no sé si alguien lo recuerda, pero es muy interesante, ¿no? El concepto de full time, él decía que hay determinadas actividades públicas que no pueden tener un horario, ¿no? Y la investigación era una de ellas, ¿no? Y eso viene a anécdotas, porque en definitiva uno puede hacer, agarrar las biografías que hay por todos lados, ¿no? O tratar de ver al hombre en sí. Estudiantes, alumnos o gente que estaba inquieta con algún tema, se lo planteaba y lo recibía. ¿Y qué les decía? Venga el domingo. O sea, el domingo, el domingo, y bueno, iban el domingo a hablar con él y lo más probable es que no solo terminaran debatiendo con él, ¿no? Sobre un tema u otro y finalmente los involucrase de alguna forma en alguna investigación y terminaran siendo posteriormente investigadores, ¿no? Hay otra anécdota. Cuando estaba pidiendo un gran apoyo a la Fundación Rockefeller para desarrollar el Instituto de Investigación, se le había inundado el lugar, venía la delegación, y él estaba desesperado, a baldazo limpio, con pantalón remangado, con trapo de piso, cuando llegan las autoridades. Y ahí, bueno, dentro de ese pintoresquismo tan uruguayo y tan profesional, por otro, yo creo que vale la pena recordarlo, ¿no? Porque al final de cuentas, el laborágine que uno tiene a diario, y con todos estos temas, esta información que nos fluye y que nos bombardea, a veces nos olvidamos de cosas que son humanas, ¿no? De los dolores, alegrías y tristezas de formación, uno que se formó a sí mismo, que volcó a la sociedad muchas cosas, que nos dejó un legado importante, que aún hoy estudios que él hizo son básicos y se siguen estudiando, ¿no? Sobre todo la sinapsis de las células, etcétera. No soy biólogo, ni médico, ni nada, así que nos profundicemos mucho más que en eso, pero en realidad todos esos contactos cerebrales, y eso lo estudió él. Estuvo con Ramón y Cajal en España, y tiene el mérito de una publicación en la revista académica española, de una persona que había ganado el premio Nobel, ¿no? Entonces ahí viene el ejemplo, el ejemplo para muchos de nosotros, ¿no? Que a veces miramos el horizonte muy cercano, ¿no? Y decimos, pa, las posibilidades, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos llegar? Y bueno, están los otros, ¿no? Digo, los otros y las ganas y el deseo. De San Juan Bautista, Santa Lucía, a Madrid, revistas internacionales, la Fundación Rockefeller, y hoy un centro de referencia en plena pandemia, pienso que valía por lo menos la pena aproximarnos a la figura de Clemente Estable. Sí, totalmente. Lo que me temo es que en la educación formal nos pasa que podríamos agarrar a todos los bachilleres de la década del 60, del 70, del 80, los que están saliendo este año, y no sé si me pueden decir quién era Clemente Estable o quién era Abba Ferreira, que recibió nada más ni nada menos que la visita de Albert Einstein. Y eso que hay un monumento. Sí, bueno, está el monumento en la plaza ahora que recuerda eso, y no sé si el sistema educativo pone énfasis, siempre hablamos con Rodó, con Sergio, que va a ser el homenajeado este año, ya lo digo, creo que se sabe, pero va a ser cuando se hagan los días del patrimonio, el recuerdo va a ser para José Enrique Rodó. Merecido. Sí, y si que lo diga un vallista, enaltece a Rodó. No, no, pero merecido porque sabe una cosa... Porque además murió en el exilio. Hoy no vamos a hablar de ese tema, porque si no, no, terminamos. No, simplemente para otro tema. ¿Qué iba a decir, profe? No, no, pero lo curioso de Rodó es que toda América habla de Rodó, menos nosotros. Bueno, porque era enemigo político de Valle Ordóñez. Claro, por fin me alejo del Uruguay y de Valle, es una frase que él dijo, ¿no? Pero eso es otra historia, que en algún momento lo hablamos, me parece, acá. Sí, muy bien. Sergio cruzó en un hotel en Colombia un día una librería que había enfrente, y había más libros en esa librería de Rodó que en cualquier librería de Montevideo. A mí me pasó también... No, para mí me pasó de ver el libro Ariel en Bogotá en el año 2005, y digo, tiene más de 100 años este libro. Y acá no lo encontrarás capaz. No, digo, en un país que no está tan cerca nuestro. Gracias, profe. Por ejemplo, el libro de Estable, El Reino de las Vocaciones, o su teoría aplicada, el plan estable en las escuelas de hacer un ámbito de investigación con libre albedrío para los alumnos y los programas de cada institución, es lo que hoy le llamamos el desarrollar los trabajos por competencias o por inquietud de los alumnos. Estamos hablando de cosas de muchos años atrás. Nos va a quedar para otro día el 25 de mayo, no entra hoy. No entra hoy el 25 de mayo. En ese caso fue, porque el avión más nuevo que tenemos ahora... Me hizo acordar, con el tema del tambor y el bombo, me hizo acordar un amigo que dice que no... En lugar de decir, quiebre una lanza, dice doble una flecha. Le mando un abrazo, profe La Grota. Gracias por estar con nosotros y prestigiar nuestro programa. Chao, Miguel. Un gustazo, hasta luego. Un abrazo.